El veterano actor inglés Ben Kingsley, ganador del Oscar por Gandhi, encarna a un ex criminal de guerra en el drama Un Hombre Ordinario. La presencia de un eximio exponente del arte histriónico como lo es Ben Kingsley no es suficiente para evitar que Un Hombre Ordinario se convierta en una película ordinaria y, bajo la dirección pedestre de Brad Silberling, esta termina siendo una experiencia para olvidar. Silberling es también el autor del torpe guión que abarca temas muy graves, la guerra civil y las masacres en la ex Yugoslavia, mas lo hace desde una perspectiva superficial, ideológicamente indefinida. Una ambigüedad imperdonable marca el retrato de un ex criminal de guerra conocido únicamente como El General, quien cometió atrocidades y ahora reside clandestinamente en las afueras de Belgrado. Para las personas encargadas de vigilarlo y en especial su guardaespaldas, el exoficial representa un dolor de cabeza, pues acostumbra marcharse sin permiso y caminar al aire libre con la posibilidad de que alguien lo reconozca. La vida del general tiene un giro importante con la llegada de una nueva mucama, joven, atractiva y un poco misteriosa. La relación que se establece entre ambos, así como el absurdo recorrido en automóvil que emprenden juntos, no tiene la menor autenticidad. El rodaje se llevó a cabo en Serbia, pero pudo perfectamente efectuarse en otro lugar o en un estudio de filmación. La ambientación carece de cualquier identidad regional o cultural. Kingsley es un genio en su campo, uno de esos actores que podrían causar conmoción leyendo el menú de un restaurante. Pero el diseño de su personaje es tan esquemático que da grima verlo lidiar con un material de segunda, cuya burda conclusión es que hasta los peores tiranos y genocidas, en el fondo, son seres humanos también. Tres para un hombre ordinario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!